y amorros pues el día de hoy traemos al señor a rusilón geron rusilón en el fifa pasado me parece que fue donde el jugador tuvo una carta bastante buena no recuerdo ya estoy vigita ya no me acuerdo muchas cosas pero tiene cosas interesantes defensa izquierdo es gratis una buena situación es una buena media es para es francés 1 75 elevado medio izquierdo por la venda izquierda está bastante bien 33 está bastante bien el jugador tiene muy buen ritmo tiene buena energía tiene defensa utilizable el regate no está tan mal y creo que con la altura creo que le va a ir bastante bien rasgos del jugador no tiene pero realmente para una plantilla en la cual lo podamos utilizar como defensa izquierdo no está tan mal incluso con las características que tiene podríamos utilizarlo como defensa central porque porque tiene buena agilidad tiene buen balance reacciones con todo arriba del 85 no está tan mal el problema que podrías tener quizás como defensa central quizás la altura pero no es el fin del mundo vamos a jugar entonces con él vamos a ver qué es lo que ofrece dentro del juego y ahorita regreso ok señor rusilón lo vamos a estar ocupando como defensa izquierda le va a tenerla debido a nuestro estilo de juego pero vamos a dejar como quedarse atrás al atacar entonces no vamos a hacer que vamos a tratar de hacer que no suba con respecto al jugador creo que es no es lento no es tan tosco ni tan lento pero si no es muy muy ágil el jugador ofensivamente no lo sé siento que sí se va a mover pero no se va a mover tan 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 ágil de momento lo vamos a utilizar como defensivo y ahorita lo en el siguiente la siguiente parte del partido vamos a utilizarlo ya más ofensivo a ver si le da movimiento ok con intercepción recupera bien el balón pero si se nota un poco lento al momento de salir pero defensivamente está bien pero pero el jugador no va a ser tan ágil para moverse hecho que sí sé si se nota dice si lo llegan a notar ahora imagínense cómo se siente así si es un poco lento pero no no se entiende el mundo la carrera no me gustó el seguimiento no estuvo mal pero y sería un poquito el lentillo intercepción intercepción la salida no estuvo mal ok al jugador para este segundo tiempo no lo hemos cambiado de posición creo que por las características físicas que tiene de movimiento etcétera el jugador no sería tan viable para el ataque como lo es para la defensa en la defensa no está tan mal el jugador va bien si es un poquito a veces un poquito más lento de lo que uno esperaría pero no es el fin del mundo para un defensa central para un defensa lateral no hay tanto problema de hecho voy a ocuparlo en una formación un poquito más ofensiva entonces voy a ver qué tal va pero es para seguir reteniendo las mismas características aquí por ejemplo muy buena defensa no me gustó que no haya ganado el balón pero la defensa en teoría es es decente no no es para hacer una carta gratis no 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 le puedes pedir más no intercepción ok morros el que pienso acerca del señor rusilón quizás no no mostré mucho porque tuve un problema computadora con la computadora la mitad del partido así que tuve que reiniciar entonces en lo que reinicie el móvil siempre comí como unos 20 minutos dentro de juego pero realmente no hizo mucho el jugador como tal es un jugador genérico sale no van a esperar mucho acerca de él tiene una carrera decente defiende de manera decente con las características o con las instrucciones de quedarse atrás al atacar el jugador no sube tanto eso está bien la energía es la mínima que yo creo para un lateral 90 95 y tiene y es físico sale entonces para pelear el balón es decente la carrera quizás no lo van a ver tan explosivo pero el jugador si realiza la carrera tiros es irrelevante pases obviamente pase corto pase largo eso es lo que más se ocupa y regate a pesar de que tiene 85 de seguridad 89 de balance y 88 regates el jugador realmente no es tan ágil con el balón vale para realizar las carreras si las va a hacer de manera correcta pero cuando ya tienes el balón el jugador no se va a desplazar de manera con la agilidad que tú esperabas sale otra situación si van a empezar a utilizar porque ya usualmente se empieza a estilar ese es eso a final de fifa porque ya tenemos jugadores con muchísima energía de hacer que suban y bajen los laterales pero que este jugador no le va a dar a menos que sea más como soltarle el pase y soltar el centro sale porque si quieren soltar el pase y moverse para dar un buen paseo para dar un buen centro ese ese aspecto de acomodarse no les va a dar siento que el jugador naturalmente no se mueve muy bien a pesar de la altura que tiene y mejorar agilidad de balance y todo eso realmente no vale la pena entonces creo que así como está está bien con ancla podrían utilizarlo incluso lo pueden utilizar con sombra pero realmente no creo que haya mucha diferencia son realmente dos puntos de aceleración y un punto de sprint no creo que valga la pena pueden utilizarlo con este con ancla que creo ancla creo yo que es el mejor realmente no esperen un muy muy buen jugador el cumple con su función y ya no ofrece nada más al equipo entonces sería todo chicos muchísimas gracias por por el vídeo si hay algún jugador en específico que quieran que hagan pongan en la caja de comentarios hay algunos que sí puedo hacer hay algunos que tengo pendientes y para darles de alguna manera prioridad y pueden apoyar el canal al suscribirse se los agradecería mucho ya una vez llegando a la meta de mil suscriptores les prometo ya no volver a tocar esto de las suscripciones y sería todo chicos muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vamos a ver